Ya se marchitó la flor Ya no tiene más perfume Ya se marchitó la flor Ya no tiene más perfume Solo quedan las tristezas que del mundo se consumen Solo quedan las tristezas que del mundo se consumen Eres tu mujer hermosa Vives llena de ambiciones Eres tu mujer hermosa Vives llena de ambiciones Pero se te llega el día de tomar tus decisiones Pero se te llega el día de tomar tus decisiones Eres tu mujer hermosa Vives llena de ambiciones Eres tu mujer hermosa Cuando pierde su perfume Me va perdiendo Ay su valor